No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticadáctico y ticadáctico y ticadáctico y ticadáctico y ticadáctico. América contra Cruz Azul, partido que se jugará en la cancha del estadio olímpico universitario en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, equipo que va invicto en este mini torneo ya que viene de ganarle al Puma hacia Toluca y buscará mantener esta racha cuando se enfrenten ante la América en una edición más del clásico joven. Ojo amigos como recordaremos el torneo pasado, el último partido que hubo, precisamente se enfrentaron el América y el Cruz Azul, el equipo de Cruz Azul se llevaron los 3 puntos y es por ello que el día de hoy irán por esos 3 puntos para amarrar las semifinales. Por su parte el equipo del América aún no tiene definido su lugar en las semifinales de este torneo ya que de perder el América estaría dependiendo de otros equipos para calificar a las semifinales de este torneo. Así que al equipo dirigido por el Piojo Herrera le basta un empate o bien la victoria para asegurar su lugar en las semifinales de este gran torneo. Y bueno amigos el partido entre Cruz Azul y América correspondiente a la jornada número 3 de la Copa GNP por México podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Canal 5 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.